Sí, hay que arreglarlo bien. Puedo ir yo. Allá están bajando todo así. ¿Y la Edie qué se ha hecho? Porque ella tendría que estar ahí. Anda perdida. Anda bien perdida. Sí, esa bicha anda bien perdida. ¿Por qué? La hora, eh. Para estar partiendo sandías en el lavadero. No, es que dijo que ya no habían tojado la sandía. Traigan sandías, pues. Traigan sandías, pues. Para todo. Para todo está bien. Yo quiero ver esto triunfar, viejo. Pero, ¿por qué lado? De qué manera, de qué manera. Así como... Acá yo la cataleja. Yo me dije que la cataleja... Yo me cambié. Yo siento que la cataleja le está dando paja, chuleta. Yo siento que... Yo me cambié lo más que podía para que ni siquiera... que agraba la paja, la cataleja. Pero así... Niño, niñateo. Así como está. Ya. Quiero ver la pantalita. Tú voy a ir cambiando ya. Ya, eh, vos. Y esa gran cosa que andaba, vos. Vuela. ¿Por qué tiene el pelo? Le tuvimos que enseñar el calzón yo y la norma para que... Vaya que se animara. Ay, no, hija. Tienes que ya estar actualizada en tu tiempo. Sí. Niña, vaya. Es eso, hombre. Vaya. Vaya. Para que vean, pues. Vaya. Tu misión... Tu misión es tu misión. Aclaro, sí o no? Sí. Es un ratito que sale sudando. Aquí ponete un ratito, ve, ve. Para que no haya sudada. Ponete debajo ahí del ventilador. Está más sudada, mejor. Ja, ja, ja. No querés que hagas aquí un ratito, entonces? Tienes que estar fresca y... Para que puede poner más agrega la camina a la dolores. Yo si fuera hombre, yo sí le pidiera a la Carmen que fuera. Viejo. ¿Dónde está la paterna? Ya no están, ya no. Ya no están. Mire, ve. La tiene, ve. No le hagamos... No le hagamos... No. Quiste. Guárdense, guárdense. Guárdense ustedes, hombre. Escóndanse. Escóndanse. Se calentaron. Se calentaron. Se calentaron. Se calentaron. Permiso, permiso. Permiso, 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 permiso. Está caliente ya. Permiso, permiso. Sí, pero lo hiciste. Lo hiciste, lo hiciste. Ya se calentó. Mire, ya se calentó. Vamos a pasar a parquilla ya. Ya viene. Sí, ya está caliente ya. Sí. Sí, acá hay un carro. Mire, ve. Mira, ya se le tiró encima, viejo. Es que se le tiró encima, viejo. Ella se le levanta ya. Otro trago, otro trago. Otro trago. Qué teléfono, güey. Mira. Ya tranquilos, güey. No, no, está bien. No, no, está bien. No, no. No, no, no. Es que la bicha está caliente. Está caliente. Está caliente, está caliente. Está como la yegua. No, 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 no. Es que, también. ¿Se le quiere trepar o qué quiere hacer? Sí. Vamos a parar de detrás. Trepar se le quiere. Se le trepó. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro. No está rápido. Ay. Ay. No, no, no. No, 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 no. Yo estoy que para dentro. ¡Suscríbete al canal! No, es que ya, ahorita ya está tocada. O sea, tocada en el aspecto que ahorita ya está, que solo para llevárselo para adentro. En el cuarto abajo. En el cuarto abajo. Un chucho. Chucho. Ese poste viejo, mandaloguita. No, es que todo, todo cubre. Es que el carro cubre ahí. Bueno, tenemos que ir porque... Si no... Sí, esto debe calentar. Ajá, sí, sí. ¿Por qué no se puede calentar? Sí, eso no es. Es peligroso. ¿Y nosotros no es aquí? Peligroso de las agitudes. Peligroso y mañana... Hoy son dos, mañana van a ser tres, peligrosos. O hasta cuatro pueden ser. Ya comieron. Bueno. ¿Cómo estuvo la cena? Bien Bien, por la gracia de Dios Entonces esperamos que hayan disfrutado su momento a solas Que se hayan dicho cosas bonitas Que hayan hablado de su futuro De lo que va a pasar O las dos Celeta, ¿qué pasó mientras nosotros no estábamos? ¿Qué hablaron? ¿Qué prometió algo ella? Sí, estuvimos platicando Que nuestra relación que tenemos ahorita La sepamos llevar bien para que Dure bastante tiempo Y que en cada problema que haya O sea, platiquemos para poder solucionarlo Y que no por un simple enojo Echar todo para ver Para su camino por un lado Sí Y estuvimos adelgando sobre eso Y fue ¿Hubo calentaditas también? Poquito Poquito Calentando motores Por el momento Por el momento Por el momento Por el momento es solo Por el momento solo empezó la cosa Va a calentar un poquito El motor Sí, cierto 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 Vaya, Cataleya Entonces entre ustedes va a haber un poquito más de comunicación Yo creo que no voy a hablar Sí, pero en mi casa En tu casa Ahí va a estar la comunicación ¿De qué? Ay, yo no sé de qué estoy hablando Ya no se acuerda Cataleya ¿Qué hablaron? Aparte de que van a confiar uno al otro Y que se van a Cuando haya un problema Van a platicar En lugar de De dejar todo perdido ¿Qué más hablaron? Muchas cosas ¿Cómo por ejemplo? Del futuro ¿Cuántos hijos? A ver Ahorita no Por el momento de eso Todo a su tiempo Ok, entonces el futuro incluye qué Ustedes dos solos Acompañados Juntos Hay planes de matrimonio O solo nomás Estar juntos Sin casarse Casarse Formar una familia ¿En cuántos años más o menos? No sé Cuando tenga 30 años Por Dios Ok Bueno pues Tranquilícese Porque para Chuleta Hoy sí Tenemos una sorpresa Y esa sorpresa Es de parte de nosotros Así que ¿Quién? No Así estoy bien Buena idea Ay no Madame Madame Vaya un ratito Es que No está bien usted Y Hágame el 4 Y si me hace el 4 Está bien Y si no Vaya a recostarse un ratito a la cámara A la cámara A la cámara A la cámara Vaya El 4 El 4 Ajá El 4 No te agarrés No te agarrés No te agarrés Vaya Ahora Este pie rectecito Vaya Voy por atrás Así Ajá Recto Recto Así Así Ah no No está bien Se está cayendo Por favor mesero Mesero Llévela por favor A recuéstese Así ahí Tranquilita Sentadita Está bien Ahí Ahí Tranqui 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 Tranquila Vaya Dealo ahí Por favor Tenemos una sorpresita Ahí para Bueno Vaya 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 Desgraciado No Nomás No lo dejes ver No lo dejes ver No lo dejes ver No lo dejes ver No le digas Cuál es la sorpresa Deja de estártelo Cuenteando Ahí tenelo Ahí tenelo Ahí tenelo Ahí tenelo A precoyarlo A precoyarlo Ahí tenelo Ya va a llegar la sorpresa ¿Crees que le gusta la sorpresa? Sí Vaya Chuleta Vos has sido virriondo Porque has sido virriondo Has sido virriondo Porque has sido virriondo Pero decide que Ya a estas alturas Ya no Ya no Te has calmado Y Y por más que te salen oportunidades Vos decís no Y cuando Una chava te pregunta Estás comprometido Tienes novia ¿Qué le decís vos? Que sí Que tengo novia Siempre le digo eso Y obviamente Por la Camila Ok Pero si te han salido oportunidades Desde que andás con ella No Ya no Ya no Antes sí O sea que ahí se confirma eso Que dicen que cuando está Cuando está así No sale nada Y Y cuando está soltero Nada de nada O sea ahí Ajá Vaya Entonces Ajá